A ver, quiero decir que la habilidad inmadre abriendo paquetes... ¿A que no cobras esta noche? Es nula. Ah, pero no es cobras. ¿Para qué cobras esta noche? Pero ¿para qué no es la caja? ¡Descata! ¿Pero esto, Juan? ¿Para esto? Pero con cariño. Hombre, pero la caja no sirve para echar la basura. No, eso o otra caja. No sé qué será. No es cobras. 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 Esto va a ser fácil. Mira. ¿El qué? Mira. Pero si quieres lo compartimos, eh. Son unas zapatillas de su calle. Son los plegables. Te lo imagino, si te lo siente bien ello. Son esas de mis calles. ¿Está ya? Sí, sí, sí. No puedo entrar. No se mueva esto. ¡Hombre, leira! 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 Que sí, que es una púa, que sí. ¿Eh? Que no, que pone merche. Una profe genial. O sea, que tampoco he vivido tanto que no lo leo. Que puedo participar en la trinera, Joaquín. ¡Hombre, leira! ¡Hombre, leira! ¡Hombre, leira!